12.42, otras noticias Caracol del Día y comenzamos con el impactante testimonio de un soldado en medio de un combate en una carretera de Antioquia. El joven militar podría incluso ser sancionado por esas declaraciones que han estremecido hoy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que dice Andrés Noreña? Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. Pues es un relato desgarrador de este soldado que, entre otras, cuenta lo que sucedió en las últimas horas en límites entre el norte del departamento de Antioquia y el Bajo Cauca. Ya hay una tensa calma y en las últimas horas hubo un hostigamiento incluso por parte del ELN. Pues según las declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas Colombianas, este soldado dejó su puesto de vigilancia para grabar este video. Este video que inicialmente lo grabó para mandar un mensaje justamente a sus comandantes de lo que estaba ocurriendo en la vía y pues que ha generado el pesar de todo el país, por lo que allí dice este soldado. El sonido de las balas retumbaba en el ambiente. Resguardado debajo de un camión junto a la comunidad, este soldado hizo un desgarrador reclamo. ¿Cuál era la paz que iba a haber en esta vía? ¿Cuál era la paz? ¿Paz? ¿Paz? ¿Dónde está la paz? Yo no veo cuál es la paz que ven. Yo no veo. Abrumado por la muerte de su compañero, el militar se quebró en medio del relato. Ahorita mataron a un soldado inocente. Le metieron un tiro acá en la cabeza. Yo no sé por qué hacen eso. Fuerza, fuerza, ánimo mi soldado, no me caiga. Mucho ánimo, mucho ánimo. Estas palabras de aliento se quedan cortas. El relato llegó a oídos de la cúpula militar y este soldado podría ser sancionado, según el ejército, por abandonar su puesto en medio del combate para grabar un video. Todas nuestras acciones, tanto a nivel oficiales, suboficiales y soldados, sean positivas o sean adversas, generan unas investigaciones internas para determinar y poder aconductuar un ejército que la base fundamental del ejército es la disciplina. El militar que se atrevió a notificar, según sus propias palabras, la manera como fueron maltratados y humillados, que contó como ni siquiera los dejaron comer, ya fue notificado de la investigación interna que el ejército abrió en su contra.